No hay una sola legislatura que no tenga rezago, eso no nos exime de responsabilidades, pero yo creo que se ha hecho una situación extrema al mencionar el número de iniciativas que se han presentado, que son, o que están pendientes de dictaminar, que son aproximadamente 190, pero yo no me iría tanto a ese número, porque le pongo un ejemplo muy concreto. Ustedes se dieron cuenta que en el tema del bullying hubo varias iniciativas, creo que la Comisión de Educación tiene cuatro o cinco iniciativas con este mismo tema. Y respecto a los compromisos legislativos de este primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional en el Congreso del Estado, el presidente de la Gran Comisión comentó. Son temas fundamentales, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es un tema que tendremos que procesar pronto por las condiciones que están privando desafortunadamente en el campo. Y en el otro sentido son nuevos temas, son 10 grandes temas que incorporamos con el compromiso de presentar iniciativas en estos 10 grandes temas. Y bueno, yo creo que con esta situación, con lo que tenemos en cartera, más los que vamos a presentar, pues es obvio que le vamos a dar un sello a esta legislatura, esperando que en este periodo ordinario de sesiones sea el más productivo, porque vamos a buscar los consensos, vamos a buscar los acuerdos. Hay dos grandes temas de los nuevos que van a presentar, que la intención es hacerlo de manera conjunta, con todas las representaciones político-partidistas.